Muy buenas a todos chicos y chicas, estamos aquí en un nuevo vídeo el cual haremos un test sobre adivinar quién tiene mayor valor de lo que vendría a ser en el mercado de fichajes sobre futbolistas random que van a ir saliendo, ¿de acuerdo? Pues nada chicos, por aquí tenemos el nuevo juego al que vamos a jugar, bueno como os he dicho antes trata sobre adivinar quién tiene mayor valor sobre los jugadores al azar que van a ir sacando Y tenemos varios modos de juego, tenemos por aquí veo de FIFA, de la liga, jugadores más peligrosos del mundo, de la segunda división, este puede ser bastante tryhard la verdad, Premier League, la Bundesliga, la League One y la Superliga Y puedes escoger en fácil y difícil pero aquí como hemos venido a jugar vamos a ir con el nivel difícil y vamos a empezar Yo creo que nos tendríamos que poner, como no tiene fin, algún tipo de desafío yo creo que llegar a 15 sería una buena y a lo mejor me quedo aquí jugando hasta mañana Pero yo creo que lo vamos a conseguir, vamos a ver qué tal Vamos con el primero, Neymar o Rhys James Fua, Neymar no sabía que tenía tan poco valor la verdad, 60 millones, ha bajado mucho de valor el cabrón Y Rhys James al ser un así joven y tal, ha estado mucho tiempo lesionado también, así que a lo mejor eso le ha bajado un poco el valor Pero yo confío en Neymar, voy a poner que es inferior Pues nada, la primera en la frente Bueno pues volvemos a empezar por aquí, tenemos a Musa Diaby y Wesley Fofana Wesley Fofana, jugador que la verdad se ha pagado mucho dinero hacia nada, creo que 80 millones esta misma temporada con el Chelsea Sí que es verdad que se ha lesionado para toda esta temporada ya, no va a empezar ni a jugar Pero aún así yo creo que Wesley Fofana es superior a Diaby Uf, por los pelos, 5 milloncetes, está bastante bien Tenemos una, Timber o Fofana Timber es joven promesa también como Fofana Lo que Timber juega en el Ajax Me la voy a jugar la verdad, voy a poner superior Un punto, un euro Vale pues seguimos otra vez, tenemos Alexis McAllister y Hakan Chalanoglu Creo que esta va a ser un regalo Obviamente Hakan Chalanoglu es inferior que McAllister Ay que, perdón, ¿qué he dicho? Chalanoglu es inferior que McAllister Kiran Mbappé, regalito, superior 180, ahora va a ser facilísimo porque no me va a salir uno de... Ni similar Obviamente Tapsoba, inferior No sé ni cuántas van, ya creo que van como 4 o 3 Uf, Luis Díaz, yo creo que superior, ¿no? Hostia que es superior, madre mía Más del doble Smith Rowe, es joven promesa, es bueno Pero no creo que llegue a superar ni a igualar los 75 millones del señor Luis Díaz Obviamente no 35 milloncitos ¿Quién es este? A ver, el Nocingham Forest está en segunda, ¿no? Yo creo que este hombre tiene que estar inferior Puede ser trampa, pero yo creo que está inferior al señor Emil Smith Rowe ¿Quién es? ¿Pero ese hombre quién es? Hijo de p*** 5 puntos Bueno, hemos empezado con 1, luego con 2, ahora con 5 Esta ya va para 10 Tami Abraham, 40 millones Tomori, obviamente, superior Pues seguimos, señor Pau Torres y Rafinha Obviamente Rafinha le costó el año pasado 60 millones al Barça Buena temporada de Rafinha, superior ¿Correcto? ¿Con qué vamos ahora? Hakimi Voy a decir igual ¿Qué es posible este juego? Tenemos Dejan Kulusevski y James Madison James Madison ha fichado por el Tottenham, no lo sabía, la verdad Pero voy a poner que es inferior Bueno, el editor se va a caer en mi p*** madre Voy a poner todas las tomas falsas, ¿sabes? A cortar Este, hijo de p*** Y Tomas Soucek, inferior Vale, por fin, por fin Estamos en racha Lionel Messi, yo creo que aunque sea el mejor futbolista del fútbol mundial No tiene 35 millones de valor Tiene 30, inferior ¡Hijo de p***! Estamos en racha Bueno, Mark Way No sé ni quién eres Y el señor Nicolo Varela Por favor, Varela Jugador del Inter Creo que incluso joven y bastante bueno Por favor, dime que eres superior que un tal Mark Way de la Premier League Bueno, bastante más además Bien, bien ahí Gonzalo Ignacio ¿Pero quién eres? Inferior Obviamente quién eres Douglas Luiz, superior Vale, vale, vale Vamos bien, vamos bien Va, 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 va Tenemos el dominio ahora Es que me ponen a esto Me ponen a esta gente aquí Alex... Axel Di... Disaisi ¿Quién eres? Del Mónaco, inferior Claro que inferior ¿Pero quién eres tú? ¿Por qué cuestas 30 millones de euros? Vitor Zielinski Es que este es el típico también, ¿eh? Este es el típico... Superior ¡Uh! ¡Uh! Por los pelos ¡Dios! Pellegrini ¡Ay! No sé Este es el típico que tiene igual Pero es que poner igual es... Es ser un... Un loco Es ser un basado poner igual, ¿eh? ¡Hijo de p***! ¡Hijo de p***! ¡Ay! Nos pasamos de 5, yo Yo creo que... Vamos a dejarlo en 10 Yo creo que me he venido arriba, la verdad Vamos a ponerlo en 10 mejor Es muy difícil Esto está siendo bastante difícil Este lo hemos visto ya Superior Madison 60 millones Me voy a poner... Traijar a pensar, ¿eh? Me voy a poner a pensar No puede ser... No puede ser tan difícil Dries James, superior Venga, ostras... Manuel Ugarte Es un portero inferior Es portero, tío ¿Qué dices? ¡Portero! ¿Pero quién eres? Dale, dale, dale De una, de una Sin parar, sin parar McAllister, superior Tiene una cláusula de 40 millones Como sea menos me voy a cabrear, la verdad Porque sé que tiene una cláusula de 40 millones Que no para de salir en todos lados Para que lo fichen de la Premier ¡Qué cojones! ¡Eh! Que tiene una cláusula de 40, cabrones Menos, ahora Este me acuerdo Cuánto era Portero de Brasil Portero del Liverpool Titular Porterazo Ha ganado la Champions Por favor Tiene que costar Más de 40 millones Vamos con más Vamos con la siguiente Vamos a ir relajados Porque yo creo Que estresarse No es la solución Así que voy a poner El señor Joao Poliña Va a ser menos ¿Quién es? ¿Quién es Joao Poliña? Cobel Menos, obviamente Hijo de puta Bueno Gulukhevsky este Hemos visto que tenía bastante valor Creo Superior Efectivamente Mira, este tío Este tío No tiene ni la foto puesta O sea, no sé si es Conaté Que tengo que valorar O tengo que valorar Que vale Jurgen Klopp ¿Vale? Entonces Efectivamente Si no le ponen ni la foto Ay, este hijo de puta Eran 40 millones ¿No? Me han ido a hacer daño aquí Eran 40 7 Hemos avanzado Guardiol 75 millones Vamos a hacer la foto Vamos, vamos, vamos Lobodka Este menos Pero vamos No te creo, tío, está flipando A ver, Navri, vamos a ir Rápida, Navri, sin pensar Una, Kulusevski, este es 50 Inferior, dos, ya es que se me están Quedando oído, este tío, ¿quién es? Bien, 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 30 millones, hay gente que no sé quién es Que vale 30 millones de euros, Hochberg Nah, aquí no hay nadie Inferior a 30 millones de euros Guardiol, más Openda Openda es más, 30 Os hemos dicho que no hay menos de 30 millones aquí Openda es más, 35, no hay menos de 30 Cody Gakpo, superior Seguro, seguro porque creo que el Liverpool Ha pagado 80 millones, Jude Bellingham Buah, regalado ya, estamos, no sé cuántos llevamos Pero estamos ahí, Jude Bellingham se va para arriba Se va a superior, pero vamos 120, qué bonito, papá, que llegamos Buah, como me quedé a una, no sé cuántas llevo Este menos, 65 millones, este me acuerdo Coman, tenemos, este menos seguro Alex Díaz y quien porongas es, vale Sven Botman No hay ninguno menos de 30 millones, obviamente Si literalmente pierdo esta ronda El señor Sven Botman cuesta 30 millones Le vamos a dar a superior Uff, qué bonito, papá 45 millones Nos llevamos una más para el bolsillo Yo creo que hemos pasado el récord Diego Costa, portero del Oporto ¿Quién poronga eres tú? Obviamente, inferior Este hombre no vale ni 4 euros Este hombre no vale ni 4 euros Me han culeado, la verdad No voy a mentiros Me acaban de dar lo que viene a ser duro Por el orificio anal Pero, bueno, hemos superado el récord Voy a hacer la última A ver si puedo llegar a 15 Yo creo que ya estoy Después de tantos intentos Creo que estoy más que capacitado Para poder conseguir lo que hemos dicho al principio Creo que ya me he perturbado bastante la cabeza Así que, señores y señores Por favor, editor, música tensa Vamos a superar el récord de 13 Vamos a llegar a 15 O lo que surja Vamos allá Vamos, vamos, vamos Solo Zobls Zoblslai Dominic Más fácil para los amigos El señor Dominic, obviamente, es superior ¡Loco! Pero si el Liverpool lo ha fichado por una millonada Por mucho más de 50, tío ¡Qué rabia! Vamos rápido Blaovic Más Ya tengo los precios en la cabeza Allá no me para nadie Conor Gallagher Uf No vamos a llegar, ¿eh? ¡Ay! Último intento Ahora sí, ¿eh? ¡Ay, hijo de p***! ¡Vamos! ¡Ah! Joven promesa Superior, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Hijo de p***! ¡Judos! Es que creo que es inferior, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, la, la! Paliña Este es igual Paliña es igual ¡Uf! ¡Dale, dale, dale, dale! Anthony Gordon Y este tío ¿Quién coño, eh? ¡Oh! No te creo No te creo, no te creo Kevin De Bruyne Vamos, vamos Por favor, por favor, por favor Lo tengo ahí, ¿eh? Lo tengo ahí, lo tengo ahí Chicos, no puedo fallar No puedo fallar aquí Almirón, obviamente menos Almirón en menos, obviamente ¡Ay, Luke Shaw, tío! ¡Wala! ¡Vamos! ¡Vamos! Que lo consigo Uy, inferior, ¿no? ¿40? Sí, 40, 40 Vamos, 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 vamos Trenlexar en el Arnold Superior Obviamente, superior ¡Buah, estoy! Chicos, un momento, pausa Estoy con el corazón a mil Tío, que literalmente Parece el infierno Con todos los focos En pleno agosto Con estos hijos de p*** Que un random Como Rasmus Hohl Puede valer 70 millones Estoy con el corazón a mil Sudando Yo creo que me va a dar un trombo Y voy a morir Pero vamos a seguir Y obviamente el señor Trenlexander Arnold Es más caro que Rasmus Hohl Uf, caro, ¿eh? Ojo, porque este nos la puede colar, eh Sale coma No sé cuántos llevo ya ¡Vamos! ¡Uf! Dios, Hakimi menos Hakimi menos Hakimi es menos Inferior ¿Será que llego a 20? ¿Será o no será? Este es inferior Vale Puede ser, ¿eh? Yo creo que ya lo ha pasado Uf, te ríes Está lesionado Jugador mayor de la League One Lesionado todo el año Dios, Dios Sacada, ¿eh? En lo que venía a ser Guardiol Yo creo que ya lo ha pasado, ¿eh? 100% Estoy ya in the chill Estoy in the chill ¿Quién eres tú, Kone? 40 millones Superior Bah, ya está Fútbol champán, chicos Fútbol fantasía Fútbol fantasía Este, me acuerdo Son 65 millones El señor Leroy Sané ¡Vamos, vamos! Skriniark Bueno, ha ido gratis al PSG No creo que tenga mucho valor tampoco 50, bueno, no está mal Buena ganga se ha llevado el PSG Entonces Amin Gur ¿Quién es? Por tu casa Uf Cuidado, chicos Cuidado porque se viene Se viene pecheada, yo creo, aquí, ¿eh? Federico Di Marco Ha salido antes La verdad que no me acuerdo Pero nos podemos ir tranquilos Si se pechea aquí Porque, obviamente Se ha superado Lo que se ha dicho al principio del vídeo Federico Di Marco Yo creo que es Efectivamente Inferior a Goury No, hijo de p*** 25 puntacos Estoy triste Porque he perdido Pero 25 puntacos Que me meto al bolsillo, chicos Uf Chicos, de verdad No sabéis hasta qué punto He llegado a sufrir con este vídeo Estoy Bueno, no tengo ningún termostato Pero Hace un calor aquí de cojones Tengo un calor que estoy chorreando Con todos los focos aquí Las luces Y encima la tensión esta De este vídeo Que ha sido durísimo La verdad Ha sido un vídeo Durísimo Pero que la verdad Ha molado un montón No me esperaba llegar a 25 Pero Pero por nada del mundo La verdad que ha sido Una sacada Llegar hasta 25 Ha habido un momento Que he pensado en rendirme Y decir Va, ya está He llegado a 13 Ya está He decidido continuar Y al final lo hemos conseguido, chicos Yo creo que ha quedado un vídeo Muy, muy guapo Así que nada, chicos Si os ha gustado el vídeo Espero que lo compartáis Espero que le deis me gusta Y lo veáis con vuestros amigos Y nada Si os gusta este tipo de contenidos No os olvidéis de comentar En la caja de comentarios Igual que sea el próximo vídeo Es un placer estar aquí con todos vosotros Nos vemos en el próximo vídeo Y que vaya bien el fin de semana ¡Chao!